Hola Sagitario, hoy es domingo 27 de mayo de 2018 y si sufriste una separación temporal recibes noticias y se empieza a solucionar todo con el efluvio positivo del paisaje astral que está ocurriendo en estos momentos. Esta será una etapa de reconciliaciones y soluciones amorosas, excelente para olvidar esas pequeñas ofensas que una vez pudieron causarte problemas entre tú y esa persona especial. Se abren nuevos caminos en tu vida emocional y tu mundo sentimental se renueva, pero es imprescindible que sepas aprovechar bien todo lo que ahora se presente ante ti. Está entregando la situación astral la posibilidad de reconciliaciones, por lo tanto además prepara tus maletas y tus documentos porque en el momento menos pensado te van a estar extendiendo una invitación para ese viaje que puede cambiar tu economía y tu realidad personal. No tiene por qué ser muy lejos, puede ser un viaje a una ciudad cercana pero ya será suficientemente interesante. Vamos ahora con el aspecto del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud en ocasiones tiendes a la exageración sin querer. Sin embargo, recuerda que excederte en un aspecto es muy perjudicial. De todos modos, mantén una rutina de ejercicios, un sistema correcto de alimentación, un balance, un equilibrio y no tendrás nada que lamentar. De vez en cuando puedes darte un capricho, por supuesto que sí. ¿Qué sería la vida si no estuviesen los caprichos? En cuanto al trabajo, este será un fin de semana muy significativo para ti. Si estás moviendo contactos, todo lo que establezcas durante este día será de suma utilidad y te ayudará en tu empleo actual o en uno futuro que esté gestándose. Así que hoy sería un buen día para enviar saludos a esa gente importante que conozcas o a esas personas que quizás en un futuro puedan ayudarte. En cuanto al dinero, tendrás recursos más que suficientes para afrontar cualquier gasto inesperado e inclusive compartir socialmente con buenos amigos a los cuales podrás invitarles con la generosidad que caracteriza a tu signo. En cuanto al tema del amor, hay una dosis extra de entusiasmo que te vuelve irresistible a la hora de la intimidad personal con la pareja junto a esa persona especial en tu vida. Tú eres un signo altamente seductor y en estos momentos esta cualidad es la que te ayudará a ganar el corazón de esa persona que se acerque a tu vida. Así que si ya tienes pareja, simplemente déjate querer. Si estás soltero o soltera, no te apresures a prometer algo en una relación hasta que no estés más seguro de tus sentimientos porque al ser de fuego a veces quieres mucho y al día siguiente piensas ¿por qué demonios se habré dicho eso? ¿verdad que sí? Tu nivel energético es muy alto hoy. La situación que tienes que aprovechar es un ingreso económico extra que te llegará en el momento en el que más lo necesitas. Quizás se te ocurra alguna idea para un negocio nuevo o para una oportunidad laboral, debes aprovecharla. La situación negativa que tienes que evitar es la propensión a prometer lo primero que se te ocurra y cuidado con las respuestas imprecisas cuando se requiere algo más directo de tu parte. Así que cuidado con irte por las ramas. En cuanto a las compatibilidades, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua, como por ejemplo escorpión, además muy buenas ondas con Tauro y con Virgo, sobre todo Tauro que es de tierra. En negativo, debes ser cauto cuando converses con alguien de tu mismo signo, Sagitario, porque como hemos dicho antes hoy estarás un poco disperso en los comentarios y puede llevar a errores. De todos modos, si tu pareja o esa persona especial es Sagitario, no te preocupes en exceso porque simplemente si discutís. Si no discutís, no hay ninguna incompatibilidad. En general estás en un muy buen tono con los signos de agua, como Pisces y escorpión, y también estás muy bien con tierra y con los dos signos de aire, como Géminis y Libra en especial. Así que aprovecha estos influjos y pasa un día realmente maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.